muy buenas tardes bienvenidos al canal un día más una tarde más y bueno después de las joyitas de por la mañana vamos a ver las joyitas de por la tarde bitcoin yendo donde pensamos vale ahora estamos en una zona que es crítica es importante entonces bueno vamos a ver por qué es crítica y qué consecuencias tiene la pérdida he hecho un short hace un rato procurar fíjate que no le había visto yo practicidad a esa herramienta la herramienta de shorts porque no me gusta tiktok pero bueno en youtube si tienes la comodidad de mandar un como un mensaje no visual a la comunidad a toda la gente que te ve y en un momento dado pues es una herramienta gráfica de cosas que puedan estar pasando que puedan ser importantes entonces creo que voy a ir haciendo shorts con más con más asiduidad vale para que estéis todos ahí preparados atentos y si tenéis la campanita activada pues os saltarán seguramente aunque bitcoin a este vídeo es con youtube es como bitcoin hace lo que da la gana pero bueno vamos a verlo chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita haz caso a mi neta y suscríbete y dale a la campanita y además unete a la mejor comunidad de criptomonedas unete a la mejor comunidad de criptomonedas tenéis ahí debajo el link en el canal de discord tenéis que entrar si no tenéis cuenta en discord haces una pequeña cuenta es rápida entrar en el canal a estar dentro del canal y ahí está la parte VIP está la parte de alumnos y está la parte gratuita abierta para todo el mundo y hacer preguntas como he dicho esta mañana hacer preguntas porque no hay cosa más tonta que no preguntar cuando tienes la opción de preguntar o sea que de verdad vale la pena porque os van a responder va a responder si no estoy yo va a estar cualquiera de las personas que siempre están por aquí a alguien en todos los salarios porque como estamos gente aquí en españa en argentina es genial hay en méxico hay en eeuu hay en colombia hay es que en todo el mundo vale tenemos estado chino pero yo creo que sé lo que es el que nos hace nos hace hay un poquito de de spam pero bueno bien la verdad es que está muy muy bien bitcoin punto crítico porque el punto de bitcoin es crítico bueno habíamos estado viendo en estos días el soporte para este soporte la zona de soporte verde por este punto máximo quizá aquí entonces evidentemente el punto no es exacto siempre es una zona y teníamos la zona verde la perdimos aquí y la recuperamos enseguida veis que pinimos tocamos la media de 100 y volvimos a rebotar con bastante fuerza estuvo muy bien esta vuelta arriba de 10 por ciento aproximadamente de recuperación pero pero qué pasa que hemos vuelto a tocarlo por como es normal vale volver a tocar si esa zona es buena del doble suelo que estábamos hablando hablamos de un doble suelo y volver arriba ahora qué pasa que hoy podemos perder esta media de 100 donde rebotamos en su día pero qué pasa si la perdemos y no la recuperamos así la hoy la podíamos perder podíamos cerrar por fuera no pasaría absolutamente nada pero mañana tendríamos que recuperarla y cerrar por por encima de ella si no cerramos mañana y estamos en rojo y percerramos por debajo de ella vamos se ve que el día va a ser por debajo cerrar por debajo de ella en breve estaremos en la zona de 37 nos iríamos al mínimo anterior mínimos al cierre es la zona de 38 2 y tenemos mechitas que la tenemos aquí marcada además entra dentro justo del final de nuestro golden pocket en 37 33 38 yo sé que hay muchos que está ya diciendo joder que termine de bajar donde donde vaya que baje rápido sí y ahora estamos comentando precisamente en disco en la parte en la parte pública qué qué es una bajada lenta no es una bajada lenta que ten en cuenta que desde este máximo que hicimos hasta el mínimo que hemos hecho el 25 por ciento y aquí estamos en un 22 y medio en 21 días en tres semanas esto no es una bajada lenta esto esto sí fue una bajada lenta esto es una bajada lenta esto no porcentaje es tremendo ahora a lo largo de la historia de bitcoin decía habéis vivido visto bajadas más lentas pues joder aquí tienes bajadas lentas aquí tienes una bajada muy muy lenta que al final pega un buen latigazo hay bajadas a lo largo pero que han sido lentas aburridas desesperantes pero ya no bajadas fijaros quiero que veáis esta zona porque yo siempre cuando alguien dice que está aburrido vale quiero que veáis esta zona de aquí desde este mínimo que hizo el 8 de septiembre del 18 hasta este punto el 13 de noviembre del 18 es decir más de un mes en esta zona en un margen aproximado de 4,88 por ciento de media ahora ya podemos irnos más o menos bueno tuvo esta esta mecha pero eso te puede dar la risa en la zona más alta de todo el rato del todo el rango 9% un 9% entre arriba y abajo moviéndose a lo largo de más de un mes eso sí es aburrido y cuando bitcoin se aburre de esta manera baja a buscar dinerito eso tenerlo claro porque bitcoin puede estar una dos tres semanas pero más allá de eso o sea no veréis es raro que veáis una meseta de más de una semana esto esto de aquí puede ser de días y a partir de ahí ya tiene que empezar a subir o a bajar da igual pero como se mantenga de esta manera al final se hunde porque eso quiere decir que no tiene fuerza para subir o sea cuando el mercado es porque nadie vende vale no se tira tanto tiempo no se tira tanto tiempo entonces pero sin embargo si el mercado resulta que la gente sí que vende vale pues evidentemente pues pasan estas cosas poco y está desespera la gente que está en el mercado no son los jugadores que hay son completamente distintos a los que había entonces entonces había más frikis más niños con mucho dinero porque habían conseguido sus bitcoin y gente inexperta en los mercados que iban vendiendo en función de lo que necesitaban porque la pesaría que se había venido una millonada de dinero de la nada poco a poco esas ballenas fueron controlando más estando más apoyadas con con equipos importantes pero a día de hoy los jugadores son expertos de verdad y nos van a aburrir si aquellos no nos aburrían esto nos van a aburrir mucho más entonces esta bajada es muy muy larga entonces es muy importante la media de 100 que es un soporte ahora mismo es el soporte pero no porque sea una media sino porque es un precio de todos estos días por cierto si alguno de los de los suscriptores de los miembros del canal que estéis bien en criptomaniac bien en cripto mentor en el nivel dos o tres vale no tenéis todavía el all in one este este script que nos da una entrada verde y nos dice para arriba y una entrada roja y nos dice para abajo si no tenéis este script me lo decís los cripto fan no porque en ese nivel no entra pero me lo decís y yo os lo envío vale entonces bueno ahí lo tenéis para decorar me mandáis un email a cripto news tv arroba gmail puntocom cripto con y latina y bueno pues luego os lo enviaré para que lo podáis instalar por cierto también tenéis en el canal si ponéis indicador gratis dentro del canal veréis que tenéis un episodio con un indicador gratis que es este indicador de fuerza que yo utilizo tanto a este indicador que hay aquí abajo lo tenéis totalmente gratuito dentro del canal bueno seguimos pérdida de la media de 100 días del precio de 100 días lo dicho hoy lo podemos perder pero mañana lo tendríamos que recuperar si mañana no recuperamos nos vamos al mínimo anterior vale porque por dos motivos uno la mediación es súper importante dos perderíamos este mínimo si por el momento de perdemos perdamos este mínimo donde no vamos al mínimo anterior ya está no hay más tutía dentro de nuestra gráfica que tenemos este canal descendente marcando pues tendríamos la opción de venirnos aquí a la parte inferior tocando a los 37 lo cual sería una oportunidad de entrada para aunque sólo fuera para volver a la parte superior es una entrada muy buena y si no lo hace al final y resulta que conseguimos hacer ese jodido doble suelo de una puñetera vez y se va para arriba pues de lujo porque sería el momento ideal sería un momento muy guay para poder hacerlo yo creo que todos estaréis muy contentos yo sé que hay alguno ya diciendo que rebate ya no es el doble suelo que le den por saco mejor vamos a la parte de abajo y luego ya rebotamos bueno bueno da igual cualquiera de las dos opciones es buena lo importante es tener mucho cuidado con la cartera regular muy bien los que estéis apalancados el apalancamiento ya sabéis que pienso que no son ahora mismo todavía es no es momento de futuros pero bueno cada uno se la juega como se la tiene que jugar y ya está además sigue claro si evidentemente que te conseguimos una caída a las zonas que queremos a este triángulo muerto que hay aquí entre medias vale esta zona de entre los 38 y los 37 3 y aquí nos cae y resulta que se nos queda en esta zona por si podría ser una entrada en largo futuro para que no vamos a engañar las cosas como bien a partir de ahí el resto de mercado de criptomonedas pues está el y tirión y tirión está haciendo lo mismo exactamente y tirión puta mierda de tirión porque porque mira fijaros rompe fuera rompe fuera y ahora necesita apoyo encima de línea eso es lo que buscamos vale que se apoye en esa línea creo que la mediación o inclusive la de 200 pues yo creo que la de 200 a lo mejor ya pasase un poco si era de 100 ya yo creo que ya bajaría un poquito a tocar los huevos aquí otra vez pero bueno vamos a ver qué tal qué tal sigue y si baja ahí se apoya en esta línea superior y luego tira para arriba pues sería la jugada perfecta y el finance voy a ver las peticiones porque sé que alguien me había pedido algo y si tenéis alguna petición pues de verdad ponerla porque yo no tengo ni estoy viendo ahora mismo una cosa que me dice welter benite dice yo creo que si la comunidad bitcoin se une y compra evergreen el gigante aséptico quizás tengan el poder de manipular la economía china y cortarles un poco las alas a los amantes de los dragos pero es que la economía salda todo el bitcoin del mundo yo creo que no la gente no tenemos bien dónde estamos vale welter te lo digo porque porque es que evergreen es más grande que bitcoin entonces yo no sé si alguien se ha dado cuenta o no por aquellas manipulaciones o no vale de que lo siento mucho pero no podríamos hacerlo vamos comprar una parte si evidentemente a lo mejor se es incluso todos los bitcoins del mundo podrían ser socios mayoritarios todavía tendría que subir un poquito bitcoin para para capitalizar evergreen vamos a ver aquí bueno el tema del murciélago parece que ha acabado sí sí murciélago invertido está guay se mora así hago aquí me preguntan por el curso aquí uno de estos estos te lo voy a eliminar hombre aquí de esto de los que te dicen que yo he tenido muchos beneficios con este señor que no sé quién es joder yo sé que tenía por aquí una petición creo que se me olvida y se me va la pinza porque como he tenido a vale vale aquí lo tengo me dice francisco jose cordero del finance y light coin contra el euro vale venga tenemos aquí el finance no sé si tengo en pares contra el euro vamos aquí el finance contra el euro 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 está en una zona un poco pero bueno está como el como contra el dólar vamos a ponerla aquí tenemos aquí unos toquecitos estamos en una zona de soporte siempre tienen pellizcos por debajo de la zona del soporte es lo mismo que estamos por ejemplo con dot y con y con light coin que está obviamente está viendo en unas entradas y demás entonces para el canal beat entonces bueno cada vez que ha tocado ha ido muy fuerte arriba ha tocado vida fuerte arriba ha tocado ha ido fuerte arriba ha tocado ha tocado ha tocado parece que cualquier toque de estos incluso este pequeñito lo que decía ayer no creo que lo vimos contra el dólar es un 28 por ciento es mucha tela entonces está en esa zona puede bajar un poco más y claro en todas estas mechas fijaros y si hay diferencia y claro que una mecha de estas largotas largotas es un 15 por ciento entonces para mí empieza a entrar en zona de compra podéis hacer uno dos tres por ejemplo tres compras yo sé 500 500 500 y luego ya dejarla que que tire que no se llegan a comprar las tres y se compran dos y luego se va para arriba ya pues bienvenido sea tampoco creo que se desgaste mucho más allá de estos puntitos porque porque también está bastante ya empieza a llegar a una zona de sobreventa en el momento que cayó aquí rebotó está tonteando entonces puede ser que siga buscando la caída yo creo que sí que todavía si le queda buscar caída bueno pues a estar atentos a eso pero es un buen valor y el finance no tiene más lo único que es eso que es tener mucha paciencia con él porque igual que unas veces está muy arriba otras veces se pega el castañazo y light coin también me lo pides contra el euro vamos a darle light coin euro y ahora vamos a ver 22 tokens que nos han pedido a ver si los encontramos pues son tokens muy raros o menos que yo dentro de mi ignorancia pues no los conozco no light coin está para entrar ahora mismo porque te digo pues mira estamos justo en una zona este máximo con este máximo vale aquí se estuvo apoyando se estuvo apoyando ahora está apoyando en esta zona si la podemos ampliar bastante más no porque claro estamos haciendo hablando de una zona siempre y estamos marcando una entonces puede bajar más por supuesto y serían más compras cualquier igual que hemos visto en el caso anterior cualquier pellizco de caída a estas zonas pues sería poder comprar más pero yo personalmente vale dentro de que ya estoy dentro aquí este punto para esta línea que vemos aquí que tiene un punto que dos toques tres toques cuatro toques cinco toques seis toques vale si hubiese una caída aquí vale y cuidado la entrada de ese spot para que nadie se vuelva loco un 13 por ciento no me importaría compraría más porque cada vez que ha tocado aquí ha subido bastante suficiente como para hacer caja es decir está esta subida de aquí de nada pues ya no desde abajo desde la mecha verde estamos hablando de un 23% está muy bien con lo cual los objetivos que tenemos aquí son del 10 y del 16 o el 15 o así tampoco son muy grandes entonces cualquier entrada aquí vale más o menos está en la zona en dólares sea un 18 si trabaja un poquito que baja un poco que baja más yo ya te digo yo aquí si compro más más arriba de esta zona no me interesa es decir si alguien le interesa entrar en light green pues bueno quizás la parte de abajo de la zona que acabamos de marcar los 115 puede ser una muy buena entrada pero eso ya es al gusto eso ya cada uno se lo puede regular yo a mí aquí no me interesa si en 105 aproximadamente si me interesa es donde puedo poner otra entrada más porque es muy sencillo porque una caída a esta zona inclusive un poquito más bajo por aquellas de estas mechas vendría a donde aquí ves un toque otro toque otro toque más o menos es una zona en la que se recupera bastante bien pues si cae y tiene que caer a la más baja pues que es esta más o menos sería esa caída así que bueno esto en cuanto a light coin 2 que también hemos estado viendo pues ha caído un poquito más ahora sube más o menos pero igual volvemos a lo de siempre vale entrar en el punto exacto pues sí si estás directamente ahí encima pues podrás entrar mejor yo no quiero estar encima decir yo cojo hago mi entrada y hago mi compra y luego ya subirá o sea yo no quiero estar aquí al céntimo yo si compro a mí en esta línea pues dejo tranquilamente que si baja pues abajo un poco y si sube sube no me interesa comprar más hasta dónde hasta que llegue pues más o menos a la zona de 25 5 y medio pues bueno pues puedo añadir un poquito y un poquito tampoco nada el otro mundo vale el resto es simplemente paciencia igual que rebotó aquí igual que rebotó aquí igual que rebotó aquí y aquí incluso fijaros este rebote tonto de aquí aquí o este de aquí aquí que son los pequeños sin signos abajo del todo ni arriba del todo estamos hablando de un 9% 9 10 por ciento es muy bueno son muy buenas con este toque cubo aquí es hasta hasta ese máximo sin irnos de la parte de arriba sino en la zona de compra estamos hablando de un 12 por ciento entonces ahora que le toca pues si ha ido tocando esta línea lo que nos toca es rebotar de aquí a la línea donde está la línea pues en 30 que la rompe pues un poquito más arriba al máximo anterior 33 a partir de de ahí ya que cada uno haga lo que le deben salga del mino vale que más tenemos por aquí y o tx pues bueno haciendo de las suyas y o tex y o tex como la me gusta que esté ahí un 1 tampoco es tanto así que tampoco es que después de esta subida estos tres días haciendo esta banderita no va interesante sería que pasase en la media de 50 otra vez sería una pero depende del resto del mercado venga pares bitcoin contra venga pib x juegue el 12 por ciento bien dentro en 12 y medio abrazando toda esta zona con lo cual en vídeo banderita de oso se convierte y es zona de soporte sería muy bueno si cerras arriba pero tendría que venirse hasta esta zona bueno justo donde ha tocado la zona resistencia empezó a caer un poco la la mecha pero bueno a ver si es capaz de ir más arriba poco a poco alis buen proyecto el otro día me preguntáis por ella creo que es muy buen proyecto y bueno ahí está poco a poco poco a poco tiene una tiene su propia batalla particular porque porque es un bebé acaban de nacer entonces lo que tenemos los shorts de bitcoin están subiendo un pequeño pellizquito después de estos días bajando a subir un poquito a ver si pierde la media de 50 y se van a tomar por culo y sube que lo que queremos todos por cierto bueno es el resto ya puesto otro verde en 8 por ciento ya pequeñas ganancias vamos a ver por qué dónde estamos aquí saitama ino y luffy y no no sé qué coño es eso pero vamos a ver si aparecen por algún lado primero para que aparezcan vamos aquí a buscar para el pan para el pan y 6 cómo se llama esto voy a copiarlo y pegarlo para que no se me por eso no me aparece vamos a ver se haitaba baby se haitama ino imagino será se haitama digo yo sí porque tiene un perro se haitama esto pues yo lo siento mucho pero yo no juego estas cosas esto es otra otra mierdecilla estas que han salido otra meme coin y me imagino que el otro es otro meme coin saitama is a dog temeth community raven meme meme coin ves entonces para mí me coin yo ni me molesto al que quiera molestarse en las 9 coins que se moleste pero no tiene sentido ninguno que están en vez de doblándose si todo que tú quieras pero vamos que vamos a ir a o el cd hablando si ya estoy en una locura luego trinca a todo el mundo de arriba con la mierda que vale y ahí y la gente se queda pillada y buscando buscando víctimas no me gusta no me gustan estas cosas entonces pues yo lo siento david d'aguila porque no ya no ni siquiera paso por la siguiente porque porque no porque no le doy muy platillo a estas a estas historias bien que me salen aquí los objetivos que estoy aquí buscando unas cositas para la sony beca bitcoin este bueno ya la vemos anda mira ha cogido la media de cindy está empezando a rebotar un poquitito pero un poquitito la vela sigue siendo una castaña vale pero debería de cerrar por ahí para empezar a abrir luego mañana en verde pero nos queda mucha semana en ese aspecto vale 2 bueno esa es mi opinión sobre las no 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 trabajo cuando esa mente con si algún día se convierte en algo pues como el siva y tal y están en un exchange no me siguen sin gustarme igual que dos pero el mercado nos da una realidad y la realidad es esa pero el resto es una lotería antes de jugármelo ahí me lo jugó en futuros yo voy a cada uno que haga lo que quiera con mi opinión pues yo dime la mía qué más tenemos ellas ponemos visto un poquito del mercado de las al coins contra el bitcoin vamos a ver una notificación de burger king el mejor fútbol de europa vuelta aquí en fusión madre mía increíble no es publicidad ya no me paga nadie para hacer publicidad y de ex bajando un 13 por ciento vamos a ponerlo en diario un pepinazo importante está recortando un poquito después de que ayer subió 42 por ciento estuvo subiendo bastante más pues que ahora baje un 13 pues no pasa absolutamente nada aunque claro al bajar dices ostras es que está recortando como que más pues si encima si estoy logarítmico más todavía vamos a dejarlo exponencial lo pagado veis como si le quitó logarítmico en estos valores pues se ve un poquito raro lo único por lo que te vale el logarítmico realmente para ver largos plazos y y bueno pues de esta manera pues los vemos un poquito mejor no ya a red de luna por cierto luna es posible es posible que pueda estar en entrada si toca la media de 50 vale porque porque os digo esto no lo digo por decirlo es que está viendo esta tarde y si es esto máximo que hubo aquí vale esto esta zona de máximos contra este apoyo este apoyo aquí luego la pasamos luego la perdimos pero aquí hay una confluencia en la media de 50 junto con esta zona vale es una zona entonces qué quiere decir que si te vas a comprar a 30 96 puede que no llegue vale yo cobraría por encima de la media de 50 si alguien quiere jugársela con luna vale no la veo mal en ese aspecto y bueno pues si hay una caída entre hoy mañana yo creo que ya más bien mañana porque las melas no están siendo muy grandes a esa zona estaré bien por otra parte si medimos un poquito vale lo que es el retroceso o el posible retroceso posible retroceso de ese movimiento nos coincide muy bien en la zona golden pocket la media de 50 y la la zona de soporte entonces creo que puede ser un punto vale muchas veces me pedís no oye hijo ahí ya podemos hacer pues yo es una de las que yo entraría luego ya cada uno que evidentemente yo no digo a nadie lo que tiene que hacer ni mucho menos atom un 7% bueno pues después de las subidas que había tenido está recordando recortando un poquito todo esto al final es una acumulación en esa zona está haciendo además un rombo no sé si alguna vez habéis estado viendo pues uno por aquí por aquí otro por aquí y otro por aquí esto esto es un rom entonces al final estos rombos pan pim pan o normal es que sea una especie de bandera y tira para arriba puede ser yo creo que sí porque es un es positivo es ascendente y a no ser que el mercado le diga lo contrario pues no no cumpla con ello por otra parte tiene aquí una zona de soporte y aquí el punto de soporte al cierre de las velas es los cierres coinciden perfectamente con estos cierres y tenemos que marcar su zona como marcan inclusive desde aquí atrás hasta esas velas que hay ahí es bastante grande marco por estas velas y por este cuerpo de aquí entonces es una zona más bastante homogénea tanto arriba como abajo sin haber inventado nada es decir cierre de esas mechas y cierre de esos cuerpos y es una zona en la que bueno que si vuelve a tocar pues posiblemente tenga un buen rebote qué más tenemos por aquí es interesante pero la zona de soporte pegó el rebote ahora apoyado justo en esta zona vez que marca que dejamos marcada como se ha apoyado perfectamente posiblemente para seguir hacia arriba así a ver lo que ha hecho lo que ha hecho puede llevarle a apoyarse incluso en la media de 100 para lograr arriba pero un jovencito impetuoso valor muy joven bueno esto en cuanto a los beneficios así bueno los lps lps que están ahí perdiendo un 6 es normal me va sangría bueno cuanto más tiempo se mantengan por aquí sigan tonteando al final pegaron un pepinazo para arriba y no me cabe la menor duda y menos con la fiabilidad de los socios que tiene ese juego me parece brutal brutal y esos son los que hay que buscar vale en la parte positiva del lado de la derecha tenemos a los shorts de bitcoin y por qué son buenas están aquí subiendo alis subiendo muy bien el por ciento abrazando esa zona anterior a ver si puede con la media de 100 por más que se cierre cerquita ella para mañana intentar ir a atacar hay que frenar ese cruce ese cruce con la de de 50 hacia abajo hay que frenarlo y seguir para arriba trabajando los axis que siguen sorprendiendo a propios extraños peleándose con la media de 50 a ver si son capaces yo creo que sí que tarde o temprano van a romperlo no tengo más claro del agua y se irán pues a por el máximo anterior que tienen los 80 y 3 más o menos ahora waves muy bien también se nos ha desinflado un huevo weis madre mía tenemos aquí en web saber el trato de todo quiero ver de este cierre en rojo aquí desde este apoyo que hizo cierre aquí 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 es una buena zona sería el no perderla y además que cada vez que tocamos esta zona que lo hemos visto aquí en el r6 rebotamos más con más o menos fuerza pero rebotamos interesante que donde estamos ahora en esta zona de r6 vale la última vez que estuvimos fue aquí y era aquí abajo la diferencia de precio es notable de 11 66 a 23 entonces que podemos bajar y recortar un poquito más pues si vamos a ver el que retroceso le puede corresponder no sé si lo hemos hecho pero estamos entrando en zona golden pocket hasta la línea blanca aproximadamente vale a los 20 71 podría haber una caída que bueno que de hecho ya la ha habido o sea que tenemos las mechas como guía en un momento dado para poder para poder verlo y luego como como guía horizontal y vamos a ponerle vamos a hacer el sándwich vale de aquí aquí veis está esta zona de subida y tenemos un cierre aquí y aquí entre medias vale pues eso lo prolongamos y que nos va a dar pues que si pierde esa zona más justo fijaros entre la media de 200 y la de 100 tendremos aquí una zonita que sería una zona bomba bomba zona bomba de compras vale si llegase a tocar ahí claro que tendría que haber una opción del mercado porque bueno ya ha hecho su recorte estamos en diario recordar y fijaros cómo ha caído está está sobreventa si cae este rectángulo que nos queda aquí si cae todo esto pues bueno tendríamos una buena zona de compra aquí para salir disparados yo waves de hecho me voy a poner una de 44 años 19 y medio vamos a poner una alerta vale porque una caída del precio de boys ahí va a ser para comprar en 19 50 puesta alarma no sé qué más tenemos por aquí bueno pues ya poca cosa más ya las pérdidas las ganancias son pocas hoy hoy es día día de rojos y después nos ha tocado lo de los viejos eso que he puesto esta mañana pero es que es así es lo que ha tocado día chungo ya poca cosa más vamos a terminar con bitcoin ptc usd aquí está lo dicho media de 100 ha tocado y un poquito la pinta es mala porque es que la semanales es penosa vamos a pagar vamos a en vez de a ir aquí vamos a ir aquí para que hicimos este hace dos vídeos o no es tío hace dos vídeos o si dos vídeos que fue algo así está más atrás hicimos este esta gráfica desde cero de vez en cuando ya sabéis que me gusta hacer una gráfica desde cero para que todo el mundo vea y pues si puedo aprender algo pues pues bienvenido sea es una pequeña parte de lo que también enseñamos en el curso bueno una micromésima parte una entonces pero bueno estamos bien porque estamos llegando a esta línea amarilla que decíamos en las 40 500 aproximadamente que era un posible punto de parada y el punto de parada importante nos interesa es este la zona de 38 por la parte central y por la parte de abajo 37 3 para mechas y cosas de esas que suelen pasar yo no puedo responder sobre una mecha pero de momento martes lunes martes todo lo es un poquito flojo ya veremos de aquí de aquí a que termine la semana puede que todo esto sea de convertir una mecha y estemos inclusive abrazando esta pero lo interesante el objetivo para esta semana bueno 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 sería tener mecha hasta aquí rebote y cerrar por encima de la zona de 45 45 120 y y pregunta por el tema del all time high el ath cuando vamos a ver cuando vamos a ver una th o podremos ver una th en bitcoin para eso tenemos que pasar estos máximos anteriores si si caemos aquí rebotamos y pasamos los máximos anteriores automáticamente después nos vamos a ir a por el all time high eso que nos quepa la menor duda estamos dentro de ese de ese dibujo de momento ahora bien otra cosa es que voy a hacer un breve una breve tontería no quiero tampoco decir a nadie que esto vaya a ser así ahora si resulta que quedamos aquí y quedamos aquí no podemos y nos vamos abajo agarramos que viene es curva eso quiere decir que estamos ya dentro de un cripto invierno vale ya y que todavía nos queda pues un poquito de tiempo nada más que no lo veremos hasta la primavera del año es lo que hay eso es lo que hay vale pero de momento no es ese dibujo vale ni ese dibujo en esa intención y con esa fórmula trabajamos trabajamos con esta otra forma aquí aquí y van a por este máximo bien pues dicho esto señores señoras lo dicho de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no